Este es el acta número 8-2018, octava sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango. En el municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango, a los 31 días del mes de agosto del año 2018, siendo las 9 horas con 30 minutos, constituidos en el gimnasio municipal, ubicado en la tercera calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango, el señor alcalde municipal Reyes Patal Yos, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, y el señor Marvin Osvaldo Zipaquiaquí, en su calidad de secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo, con el objeto de celebrar la octava sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2018, que en lo sucesivo se abreviará COMUDE, por lo tanto proceden de la siguiente manera. Primero, verificación del quórum. A efecto de establecer la legalidad de la sesión, se fundamenta en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, con la comparecencia con las siguientes personas. Miembros Ejecutivos, Órganos Públicos, Sociedad Civil, COCODE, Sector 1, Sector 2, Sector Centro. Segundo, se da lectura a la agenda de trabajo de la octava sesión ordinaria. Tercero, palabras de bienvenida. El señor José Efraín Cucuc, Raquel Concejal Quinto Municipal, toma la palabra, dándole la más cordial bienvenida a todos los miembros del COMUDE en esta octava sesión del Consejo Municipal de Desarrollo. Cuarto, oración. El señor Julio Miculach, presidente del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo de la Aldea Las Camelias, invita a todos los presentes para dirigirnos hacia el Ser Supremo. Quinto, el alcalde municipal expone ante el Consejo Municipal de Desarrollo que es necesario reestructurar las comisiones del COMUDE, debido a que existen nuevos integrantes del COMUDE. La asamblea del COMUDE aprueba la reestructuración de las comisiones del año 2018, quedando de la siguiente manera. Pregunto, ¿doy lectura a todas las comisiones o ya no, porque tienen también a la mano? Ya, ya, les urge ir. Aparecen todas las comisiones. Sexto, toma la palabra el señor Herbert Chicolitzol, técnico de la Unidad de Ordenamiento Territorial y Estructuración del Plan de Desarrollo Municipal, que manifiesta ante la Asamblea que se ha realizado una serie de actividades en la que se pretende la obtención de los productos esperados, enfocados en el ordenamiento de este territorio, gestión de planificación de desarrollo municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial. Otros planes a futuro y su implementación. A nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo con la vigencia 2032, en un modelo de planificación basado en proceso que armoniza las dimensiones socioculturales, económicas, territoriales, ambientales y políticas con el objetivo de avanzar en la socialización de la gestión pública. Expone que el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial son instrumentos de planificación de la municipalidad, donde se define de manera participativa los resultados y productos estratégicos de desarrollo, así como las directrices y lineamientos normativas de ordenamiento territorial, alineados a las prioridades nacionales de desarrollo y necesidades municipales. La unidad al cual representa ha obtenido los siguientes resultados. Punto 1. La Oficina de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Patsún, departamento de Chimaltenango, ha realizado actividades para el ordenamiento territorial, ha realizado gestión de plan de desarrollo municipal y ha obtenido el resultado positivo de un plan de ordenamiento territorial, entre otros planes. Expone que ese plan ha iniciado a brindar apoyo a 100 municipalidades a nivel nacional, en lineamiento de plan de desarrollo y ordenamiento territorial a las prioridades nacionales de desarrollo. A nivel departamental fueron tres municipios quienes fueron seleccionados, entre ellos se encuentra la Municipalidad de Patsún. Cuenta este trabajo con dos fases, las cuales se describen a continuación. Fase 1. Generación de condiciones. Entre ellas podemos mencionar la decisión política, técnica y social, análisis de actores, conformación de la mesa técnica, revisión y actualización de indicadores, organización actual del territorio y acompañamiento de ese eje plan para la elaboración del PDMOT. Expone ante la Asamblea que las siguientes aldeas, Aldea del Sitio, Aldea Chipiacul, Aldea Shatzan Bajo, Aldea de las Camellias, ofrecen servicios básicos a sus habitantes. Es por ello que forman parte de las centralidades de nuestro municipio. Seguidamente pone a la vista de la Asamblea del Comude quienes forman la mesa técnica, siendo ellos los siguientes, y aparecen los nombres quienes forman la mesa técnica. Manifiesta que gracias a este trabajo realizado se generarán mapas que ayudarán la ubicación y ordenamiento de nuestro municipio. La fase 2 consiste en el diagnóstico de amenazas y vulnerabilidades, diagnósticos de uso del territorio entre las capacidades y uso de suelo, y diagnóstico de problemáticas y potencialidades. Dichos diagnósticos fueron expuestos de manera detallada, especialmente estos puntos. Análisis de problemáticas y potencialidades, inseguridad alimentaria y nutricional, morbilidad y mortalidad materna y neonatal, deserción escolar, educación primaria, baja tasa de finalización en el nivel de educación primaria, poco acceso al nivel básico, déficit habitacional en cantidad y calidad, hacinamiento, inseguridad de las personas y sus bienes, aumento de la vulnerabilidad de la agricultura por fenómeno hidrometeorológico, provocados por el cambio climático, área urbana desordenada y contaminada. Como parte del trabajo, ha realizado la oficina correspondiente estos trabajos. El señor Miguel Cápatal, representante de la Asociación Renacimiento, manifiesta que uno de los puntos que también debe de fortalecerse es la educación del nivel diversificado, y no sólo la educación básica, ya que dentro de nuestro municipio sólo existe un instituto que forma a los estudiantes del nivel diversificado de manera gratuita, por lo que sugiere que se preste atención al fortalecimiento de la accesibilidad de la educación diversificada. El señor Mario Cincal, representante provisional de los transportistas de casco urbano, manifiesta que es necesario realizar un estudio de fuentes verídicos de los datos reales de las comunidades de nuestro municipio, ya que actualmente se tienen datos de algunas comunidades. Únicamente se tienen datos de algunas comunidades. Asimismo, solicita que se fortalezca la mesa técnica, como también establecer el plazo de la planificación. El técnico del OTPDM manifiesta que el PDM 2010-2022 ha sido una planificación de referencia para la conformación del nuevo PDM de esta administración. Asimismo, expone que en el mes de noviembre del presente año se tendrá disponible el nuevo plan con una vigencia hasta 2032. El señor Doroteo Cincal, cocó del Cantón Poniente, solicita que se contemple también las comunidades Sheatzán Alto y Sheatzán Bajo dentro de esta planificación, ya que actualmente están en riesgo. El técnico manifiesta que las comunidades antes en mención se han tomado en cuenta en una planificación diferente, denominada Plan de Rescate de la aldea Sheatzán Bajo y Cacerío Sheatzán Alto, del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango. El cocó de la aldea Chipiacul sugiere que para una próxima el técnico debe presentar los avances o indicadores problemáticos identificados para tener una mayor comprensión del trabajo que se está llevando a cabo. De la misma manera, solicita que se establezca la limitación de la aldea Chipiacul, ya que tienen actualmente problemas con la limitación con la comunidad de Panimaquín. Puntos varios. El alcalde municipal informa ante el Comunmude que los supervisores educativos tienen en su contra una solicitud de destitución, pero el Ministerio de Educación no ha aceptado hasta la fecha la destitución de los supervisores, ya que no existen causas suficientes para proceder a destituirlos. Asimismo, expone ante la Asamblea que la Municipalidad de Patsún no ha tenido injerencia en la Administración de Educación, ni interés para la estancia de los administradores educativos dentro de nuestro municipio, así como se ha hecho creer ante las instancias rectoras educativas por algunas personas. Lo que sí es cierto es que la Comuna ha tenido una excelente coordinación entre los supervisores de educación de los distritos municipales en cuanto a la vigilancia y el fortalecimiento educativo dentro de nuestro municipio, esperando que se entregue en la brevedad posible un informe oficial por parte de los responsables en informar en este tema de educación. Octavo. No habiendo otro asunto a tratar, se finaliza la presente a tres horas de su inicio. Damos fe para los que en ella intervenimos. Si no hay alguna enmienda que hacer, procedemos a su aprobación, si fueran tan amables, para poder imprimirlo en este momento. Muchas gracias. 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 Gracias.